El Dandy Edimont es un perro perteneciente al grupo de los Terriers, originario de Escocia. Uno de los personajes de la novela Wee Manerin escrita por Sir Walter Scott en 1815, dio el nombre a la raza. Sigue siendo la única raza de perro que ha sido nombrada después de un personaje de ficción.1 La raza es empecinada, pero amigable siendo adecuada para niños mayores. Están entre las razas más dóciles de Terrier y por lo general son poco exigentes de sus propietarios. Se les puede entrenar para llevarse bien con los gatos, pero se deben supervisar con animales más pequeños como ámsteres y ratas. Se les describe como temerarios, ya que son propensos a enfrentarse a otros animales, incluyendo zorros, y en casos algunos otros perros de mayor tamaño. Aspectos destacados y hechos interesantes. Junto con otras ocho razas, el Dandy Edimont Terrier fue reconocido por el AKC en 1886. El Dandy Edimont Terrier se registró por primera vez como una raza separada alrededor de 1700. La reina Victoria amaba esta raza. La raza recibe su nombre de un personaje divertido de un libro escrito en 1814 por Sir Walter Scott. El nombre del personaje era Dandy Edimont Terrier. Esta raza alguna vez fue popular entre los gitanos, pero también fue la favorita de los muy ricos. Dandy Edimont Terrier es inteligente, ama a los niños y es un gran guardia. El estándar Dandy Edimont Terrier fue escrito en Melrose, Escocia en 1876. Historia de la raza. La raza proviene de perros utilizados en los países fronterizos de Escocia e Inglaterra. Durante el siglo XVII, se utilizaron para cazar tejones y nutrias. Aunque sus orígenes últimos siguen siendo desconocidos, se cree que los perros pertenecientes a la familia Ayan de Olyston a principios del siglo XVIII estuvieron involucrados en sus primeros orígenes. Estos perros pueden haber sido una especie de Border Terriers, aunque existen otras teorías, incluida la idea de que son un cruce entre Scotties Terriers y Skieterriers. El jefe de esta familia era Willi Ayan, que nació en la cercana Bellingham. Tenía perros para cazar nutrias. Lord Ravensworth una vez contrató a Ayan para sacar las nutrias de un estanque en Slington Park. Lord Ravensworth intentó comprar uno de los perros de Ayan después de eliminar con éxito las nutrias, pero Ayan se negó a vender el perro. Ayan murió el 18 de febrero de 1779 y sus perros pasaron al cuidado de su hijo James. El hijo de James heredó los perros y vendió el perro, Old Pepper, al señor Francis Sommer, que venía de Getolme en el lado escocés de la frontera. Old Pepper desciende de uno de los perros de Willi Ayan que trabajaba en la propiedad de Lord Ravensworth. La raza permaneció relativamente desconocida fuera de las fronteras hasta 1815, cuando se publicó la novela Wee Manning de Sir Walter Scott. Scott pasó un tiempo en el área cuando era serif de Selkirkshire y aprendió sobre la habilidad de estos terriers especiales para trabajar con zorros y nutrias. Cuando escribió Wee Manning, incluyó a un personaje llamado Dandy Edimont, que poseía varios terriers llamados Pepper y Mustard, en honor al color de su pelaje. El personaje de Edimont se basó en parte en el granjero y dueño de Terrier de la vida real James Davidson, quien también usó los términos genéricos pimienta y mostaza para sus perros, dependiendo de su pelaje. Los perros de Davidson provienen de una variedad de fuentes, incluidos perros de las familias Ayan, Anderson y Fahas. Davidson documentó su crianza y fue acreditado como el creador de la raza moderna Dandy Edimont Terrier. Algunos cruces con otras razas ocurrieron a mediados del siglo XIX, lo que puede haber llevado a la introducción de sangre de perro salchicha en la raza, aunque algunos criadores mantuvieron líneas de pura raza. La teoría del perro salchicha fue introducida por primera vez por Honen Riewals bajo el seudónimo de Stonehenge en la década de 1880 y fue rechazada por muchos criadores de la época. A mediados de la década de 1800, la raza se conocía como Dandy Edimont Terrier y se hizo popular para la caza después de que se publicaron los escritos de Scott. Siguen siendo la única raza de perros que lleva el nombre de un personaje de ficción. Fue en esta época que la raza participó en el desarrollo del Bedlington Terrier. El Kennel Club se formó en 1873 y el 17 de noviembre de 1875, se fundó el Dandy Edimont Terrier Club en el Fleese Hotel en Selkirk, en la frontera con Escocia, convirtiéndose en el tercer club de perros más antiguo del mundo. Lord Melgun fue el primer presidente de la sociedad y Brasau Smith fue el primer vicepresidente. Los criadores Hug Dalciel y William Stachen también participaron en la fundación del club. El estándar de la raza fue creado por William Wardlow Red, otro miembro fundador del club, y se acordó un año después en otra reunión del club. El espectáculo del club se celebró por primera vez en Carlisle en 1877. A partir de entonces, los espectáculos se llevaron a cabo conjuntamente con otros clubes sobre una base anual hasta 1928, cuando el club se trasladó a Market Hall en Carlisle, donde, excepto durante la Segunda Guerra Mundial, las exposiciones continuaron hasta 1982. Las exposiciones continuaron hasta 2001, cuando se trasladaron al sur a Chesire y Lancashire. No es el único club de razas en el Reino Unido. Durante algún tiempo, se establecieron varios clubes de razas en Escocia, pero ninguno de ellos duró mucho, con la excepción de la Scotty's Dandie de Mont Terrier Society, que en 1929 se fusionó con el Dandie de Mont Terrier Club en la frontera con Escocia. En la actualidad, también existe la Southern Dandie de Mont Terrier Society y, en Escocia, el Dandie de Mont Caledonian Club. La raza fue registrada por primera vez por el American Kennel Club en 1888. El Dandie de Mont Terrier fue reconocido por el United Kennel Club en 1918. Durante la Segunda Guerra Mundial, se dispersaron muchas perreras y los perros fueron destruidos por falta de comida. Después de la guerra, varias perreras llevaron a la restauración de la raza. La cría de Dandie de Mont Terrier continuó embelleada hasta principios de la década de 1990, cuando fue adquirida por Battersea Dogan Katselter. En 2006, el Kennel Club reconoció al Dandie de Mont Terrier como una de las razas de perros más raras que se encuentran en las islas británicas y lo agregó a una nueva lista de razas nativas vulnerables. Las razas seleccionadas para esta lista se criaron en el Reino Unido e Irlanda, pero se registraron menos de 300 cachorros por año. Un periodo particularmente bajo fue de julio a septiembre de 2003, cuando solo se registraron 21 cachorros, de los cuales 18 eran niños. En total, solo se registraron 90 cachorros en el Reino Unido ese año, en comparación con los 9,000 cachorros de Westigland Duite Terrier. Además, la cantidad de cachorros también se redujo a niveles bajos en Estados Unidos, y el AKC registró solo 75 cachorros en el mismo período de tiempo. Desde 2006, las tasas de registro de Dandie de Mont Terrier han mejorado ligeramente, con 151 cachorros registrados en el Kennel Club en 2010, la tasa más alta en cualquier año en una década. De las otras razas de Terrier aborígenes, solo los Terriers Skye, Sealyam, Manchester y Glenov y Maal tienen tasas de registro más bajas. Apariencia. Dandie de Mont Terrier es un perro peludo en miniatura. Su altura apenas alcanza los 28 centímetros, su peso es de 10 kilogramos. El cuerpo es alargado, lo que, en principio, no es típico de los Terriers. La cabeza es grande, redonda, las orejas altas, grandes, caídas. Los pies son cortos pero muy bien desarrollados. La cola es corta, cubierta por una gruesa capa de pelo de longitud media. El pelaje de todo el cuerpo es bastante largo, bastante duro al tacto y, por tanto, desagradable. Hay dos colores principales de estos perros. Mostaza y pimienta. Rasgos de carácter distintivos. La raza es dura, pero generalmente amigable y adecuada para niños mayores. Será un buen compañero y un perro guardián, es una de las razas de Terrier más obedientes, suelen ser bastante poco exigentes con sus dueños. Sin embargo, son conocidos por su capacidad para cavar grandes agujeros en poco tiempo. Se les puede entrenar para manejar bien a los gatos, pero no se puede confiar en que interactúen con animales más pequeños como ámsters o ratas. Se describen como muy salvajes, ya que tienden a desafiar a otros animales, incluidos los zorros y, en algunos casos, otros perros. Mantenimiento y cuidado. Dandie de Mont Terrier prosperará con comida para perros de calidad. Cualquier dieta debe ser apropiada para la edad del perro. Algunos perros tienden a tener sobrepeso, así que controle la ingesta de calorías y el nivel de peso de su perro. Las golosinas pueden ser una ayuda importante para el ejercicio, pero demasiadas pueden causar obesidad. Consulte con su veterinario si tiene alguna inquietud sobre el peso o la salud de su perro. Siempre debe haber agua limpia y fresca en el recipiente. Dandie de Mont Terrier no se muda, pero eso no significa que no requiera mantenimiento. Su pelaje debe limpiarse de pelo muerto al menos un par de veces al año. El criador puede hacerlo a mano o el propietario puede aprender a hacerlo con una herramienta de limpieza especial. El pelo largo se puede quitar del abrigo todos los días con el pulgar y el índice para mantenerlo ordenado. Dandie de Mont Terrier también debe cepillarse a diario para evitar enredos. Las uñas de los pies deben cortarse al menos una vez al mes y el cuidado de los oídos debe incluirse en el cuidado del cabello. Dandie de Mont Terrier tomará media hora más o menos dos veces al día. En la calle, siempre debe estar con correa o en un área cercada de forma segura. El dandie fue criado para cazar, e incluso los más preparados se escabullirán en busca de la oportunidad de perseguir lo que consideran una presa. La mayoría de los amantes de la moda se sienten muy bien en casa con una actividad física moderada. Debido a su complexión larga y baja, los dandies no están hechos para carreras de larga distancia y la raza no es adecuada para propietarios que buscan un compañero para trotar o andar en bicicleta. Los dandie de Mont Terrier son perros grandes geniales y decentes en un cuerpo pequeño. Terriers típicos, pueden ser tercos, independientes y demasiado confiados en su capacidad para manejar a todos. Es imperativo que comiences a entrenar al dandie de Mont Terrier desde temprana edad para que tengas un compañero con buenos modales. Salud. Debido al cuerpo alargado, la raza puede tener problemas de espalda, especialmente con los discos intervertebrales en la espalda del perro. Estos discos a veces pueden salirse de su lugar y provocar una hernia de disco. Los síntomas dependen de qué parte de la espalda del perro se vea afectada, esto puede provocar parálisis con pérdida del control de la vejiga y los intestinos en el peor de los casos. Dado que ha habido un esfuerzo concertado para identificar anomalías genéticas, no hay enfermedades particularmente comunes que afecten al dandie de Mont Terrier. Sin embargo, los problemas menores que afectan a la raza pueden incluir hipotiroidismo, glaucoma de ángulo cerrado primario y síndrome de Cushing. Para combatir el glaucoma en una raza, los clubes de razas recomiendan un procedimiento llamado gonioscopia a intervalos regulares a lo largo de sus vidas. Dandie de Mont también tiene un riesgo ligeramente mayor de cáncer en perros. La esperanza de vida promedio del dandie de Mont Terrier es de 11 a 13 años. Precio y cómo comprar correctamente. El precio de un cachorro dandie de Mont Terrier depende del lugar de compra, las características de los padres, la disponibilidad de documentos. En promedio, el costo oscila entre 500 dólares y dólares 2,000. Para asegurarse de que es de raza pura, es mejor no comprar un perro sin documentos. Línea de fondo. Dandie de Mont Terrier es popular entre muchos criadores, principalmente por su carácter. Son perros muy amables y alegres. A menudo se convierten en los favoritos de toda la familia, ya que tienen una energía y una movilidad inagotables. Infinitamente leal a su amo, muy gentil y cariñoso, aunque los extraños son tratados con sospecha, pero no por mucho tiempo.